Muy repetitivo en la cosa que mi hermano Ramón dice que las puertas de la casa siempre han estado abiertas y siempre lo estarán, porque si no sería por el papi y cuantos ya no sabríamos ir de ahí si no estuvieran las puertas abiertas. Entonces quiero ser claro con las cosas que están pasando ahí y no es nada fácil estar viviendo en este momento lo que está pasando. El papi siempre nos ha inculcado que siempre hay que ser muy agradecidos, muy muy agradecidos con las personas que nos ayudan y nos enseñan los valores desde niños. Entonces no hay otra manera más que poner en hincapié a mi papá y me siento orgulloso. Mi nombre es Eloy de los Santos Gama Coria, tengo la edad de 21 años, llegué a la ciudad de los niños a la edad de 10 años porque en mi casa sufría maltrato familiar. Y entonces llego aquí a la ciudad de Zaramanca, Guanajuato en el 2007 y desde entonces me dan a la ciudad de los niños a mi casa, a mi su casa. Desde entonces comencé a vivir una vida realmente porque cuando estaba con mi familia no salía de la casa, me tenía muy sobreprotegido y sufría maltrato por parte de mi mamá porque le afectó el separo de mi papá, nos abandonó, entonces ella sufrió un trastorno psicológico y entonces yo era el que sufría eso por parte de que sufría el maltrato. Llego a la ciudad de los niños y comienzo a en realidad a vivir, comienzan a inculcar el arte, la educación, la escuela. Yo empecé a estudiar a los 10 años, la primaria y desde entonces comencé a seguir estudiando. Actualmente voy a entrar a la universidad a una edad ya que no está en el tiempo porque no tenía los estudios al tiempo. Sé leer nota, lo que me han enseñado ahí, toco en un mariachi, canto en un coro, sé tocar viguela, varios instrumentos. Y hoy más que nada he venido aquí a contar la verdad de la ciudad de los niños, lo que se vive en realidad y no lo que cuentanos lo que han leído en internet o lo que han leído en el periódico o visto en la televisión. En la ciudad de los niños no se da otra cosa que amor. No se vive otra cosa que en un ambiente de familia. Los chicos cuidamos a los grandes, les enseñamos lo que nos ha enseñado el padre y mi papá. Les enseñamos a rezar, les enseñamos a ir a misa. La importancia que hay, la importancia de ser agradecido con las personas y también hemos crecido, hemos visto a los que ya han egresado, como los que han hablado anteriormente, nuestro hermano Eloquio, nuestro hermano Ramón y muchos más que han salido igual que ellos. No son presionistas unos, unos lo son, pero los vemos como un hermano, como nuestro ejemplo. Y al padre pues lo vemos como todo un padre, es mi padre. No es, no es un, no es un, lo que ha leído que lo acusan no es eso, es un padre para mí y para cada uno de nosotros que estamos aquí sentados. Bueno, vamos a pedirle al presbitero Mario, que también es hijo de Ricardo Marcos, que también es hijo de la ciudad de los niños, para que también es un testimonio fiel de lo que ocurre realmente en esa ciudad. Una vez más reitero mi agradecimiento a los medios y su presencia. Como ya me presento el licenciado, soy el padre Marco Antonio de Ruiz Martínez, tengo dos años de ordenado y quiero empezar por ahí, por mi vocación. Nació por inspiración de mi papá, padre Pedro, el FUNA sigue siendo muy importante para mí y reitero también el desprestigio que algunos medios han hecho de su labor como profesor y como sacerdote. Yo decidí voluntariamente quedarme en los años de los niños para continuar ayudando, haciendo el bien como a mí se me hizo el bien. Yo no creo que eso sea el grito, yo no creo que eso se tenga que impugnar. Si algunos medios así lo ven, entonces no tienen nada de humanidad. También, yo actualmente estoy a cargo de la ciudad juvenil, desde hace dos años, y yo en ese tiempo seré mis hermanos, ahorita son mis hijos también. La figura paterna, también la materna, siempre han sido muy atacadas, no solamente en ese momento, sino siempre. Y, ¿por qué esos valores de la religión me impulsaron a quedarme? Por lo que yo viví. Yo llegué en el 92, también producto, como la mayoría de mis hermanos de casa, de una disfunción familiar. También, también el DIF de la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, intervino y por él estoy aquí. ¿Por qué llegué aquí específicamente a Salamanca, habiendo tantas instituciones en la Ciudad de México, algunas de ustedes las conocen? Por obra de Dios. Y, yo, ¿verdad? Recuerdo todo. Ahí encontré una familia, ahí nació mi vocación, y es lo que yo quiero seguir transmitiendo a la sociedad. ¿Por qué vuelvo a creer en la sociedad, gracias a ese gran hombre, a ese gran sacerdote? ¿Por qué creen en la bondad de la gente, gracias a él? ¿Por qué tengo ese impulso a seguir haciendo el bien, a servir, gracias a él? Y me duele todo lo que he visto que se ha desplegado, en lo mediático, yo puedo testimoniar, no. Gracias. Ya escuchamos a cada uno de los aquí presentes, lo que es su sentir y lo que realmente han, ha vivido y seguirán viviendo dentro de la Ciudad de los Niños. Su servidor, el asesor jurídico de la Ciudad de los Niños, y por junto del padre Pedro Gutiérrez Parías, él se siente muy afectado con todas las publicaciones mediáticas que no han sido buenas y muy criticadas, y sobre todo han publicado hechos que ni siquiera son probados en su totalidad. Por ello, él tomó la determinación y así se hizo el día de hoy, se presentó una denuncia formal ante la gente del Ministerio Público de Salamanca. Inmediatamente nos dieron un número de carpeta que es la 76.301. Bueno, aquí ya está presentada la denuncia, el día de hoy, el padre, el sacerdote Pedro, personalmente acudió, y sobre todo dentro de estos hechos, aquí está su firma de él. Él moralmente está muy dañado, físicamente se siente abatido, él no puede concebir todo lo que están haciendo en su contra, creo que no es justo ni debe ser así que las personas que algunas utilizan a los medios para hacer estas declaraciones, pues vamos a tener que hacer en lo sucesivo lo conducente para tratar de que no simplemente se haga una declaración sin fundamentos, sin pruebas, porque muchos dicen, pero no están probados. Tan es así que la autoridad públicamente ya manifestó que no hay hasta el día de hoy ningún hecho en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez. Creo yo que lo que estamos haciendo es únicamente que la autoridad deslinde una responsabilidad quien tenga, quien resulte responsable sobre estos hechos de la difamación, la columna que está sufriendo la institución de la Ciudad de los Niños o el padre Pedro. Bueno, por nuestra parte es todo, no sé a través de los medios si algún comentario al respecto. Quiero preguntar, ¿la denuncia es contra quién o contra quién? Contra quién y quiénes resultan responsables. Repito el número, aquí está la boleta que nos da el Ministerio Público, de la agencia número 7 en esta ciudad de Salamanca, de la 76.301. Como ya les expliqué, el propio titular de la Ciudad de los Niños, con su poder, ¿verdad?, este legalmente, fue a denunciar sobre estos hechos que lejos de ser juzgado, ya se adelantan a delitos que inexistentes, y sobre todo graves e impactantes, que no tienen fundamento a prueba alguna. Es correcto, el padre Pedro, únicamente que él está haciendo otros trabajos, tiene una vida personal también, pero bueno, ustedes se darán cuenta que su estado físico ya no es, ya es una persona de la tercera edad, él quisiera estar y decir lo que ha hecho en 40 años, él comenta que ha tenido revisiones, que nunca ha habido un problema, hasta ahorita surgió esta situación que se critica severamente, sin tener un fundamento, sin tener una prueba, un medio, un dato, una información fidedigna, entonces, como lo han expresado los muchachos, las puertas siempre han estado abiertas, creo yo que si alguien que estuviera afectado física o psicológicamente, pues ya se hubiera ido de esa ciudad, de ese lugar, precisamente ellos me pidieron que hiciéramos esta pequeña conferencia de prensa, para que de viva voz, aquí están, véanlos, no están coaccionados, es su libre albedrío, ellos vienen a comentar, y bueno, pues aquí han visto a jóvenes, y ya personas consolidadas con su profesión, creo que hay más, yo no los conozco a todos, pero quisieran estar aquí entre los medios, y declarar cada una de sus acciones que han tenido en la ciudad de los niños. ¿La denuncia es de qué tipo? Es una denuncia por hechos, hechos que fueron publicados en los medios, todo en torno a que hay delitos, trata de personas y otros, donde se atreven a pronunciarse sobre esos hechos, esos delitos, sin que haya pruebas, entonces precisamente esto le origina un agravio a la institución y al sacerdote, para efecto de que ante la autoridad correspondiente, que es el Ministerio Público, que es precisamente el que se encarga de investigar los delitos, concluirlos y resolver sobre los mismos, no otras personas, la Constitución especifica efectivamente quién está encargado de investigar los delitos. Entonces precisamente esa denuncia se hizo por hechos, encuadrados a la difamación, a las calumnias que hay en agravio de la institución y del propio a personas del Padre Pedro. Hay algunas investigaciones como el caso de la juez federal y otros procedimientos en los que han intervenido ya algunas de la instancia. ¿Esto, pues no se dicen que ya se los deshacieron o estas investigaciones, qué decir a ella? Bueno, voy a tratar de leer un poquito su pregunta. La sentencia de la juez noveno de distrito es una sentencia que dictó ella de acuerdo a sus facultades, que incluso se publicó en los medios. Aquí nosotros, nosotros hablo porque, bueno, sucesor jurídico y la licenciada, Brenda Juárez Lagunas, se interpuso el recurso en contra de esa sentencia porque consideramos que está fuera de lo que es la legalidad. Sí, bueno, la ley nos da esa facultad de inconformarnos, se hizo y en esa sentencia la juez lo único que hace, así lo que vamos a ver nosotros, pues decir que hay conductas, ¿verdad? Pero bueno, pues, ahora sí que ella deja entrever en esa sentencia que hasta el momento en que causa Estado, que todavía está en curso, en recurso, que es el de revisión, es cuando se debe de publicar la misma, se hace antes de tiempo y además, bueno, pues deja a salvo cuestión de la autoridad administrativa que es el DIFO, Procuraduría de Menor, pues para que le haga sus medidas, o tome sus prevenciones, cosa que hasta el momento la Ciudad de los Niños, a través de su representante, no se opone y está totalmente de acuerdo para que, pues, así hagan su trabajo y, pues, qué mejor que vean que no hay hechos que afecten totalmente a la Ciudad de los Niños. Y de, 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 bueno, hay observaciones que evite esa juez federal, eh, 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 en, pues, supone que el DIF intervino debido a eso, ¿es así o cuál, por qué fue la, que intervino a, 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 a la Ciudad de los Niños? Bueno, efectivamente la sentencia de la juez fue muy severa, pero precisamente estamos inconformándonos que esperemos que efectivamente la misma sea revocada, entonces, todo eso que se plasma en esa sentencia puede quedar nulo, este, eh, queremos entender que es un sentir de, de, de la titular y, pues, es un, una cuestión que está en la ley orgánica del poder judicial, son sus facultades y como tal, pues, nosotros hicimos lo propio, este, bueno, todo a través del conducto de, de la poderada su titular, el, 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 Pedro, Pedro, Gutiérrez Farías. También la Procuraduría al parecer ha inició algunas investigaciones y emiten que, pues, hay algunas, algunas situaciones que habrá, que está investigando, parece habrá de, de seis niños más que están, por ahí, sufriendo algún tipo de, 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 ante esto, ¿en qué decir y cuál es la situación que vive en la ciudad de los niños previo a este, a esta nueva investigación de la Procuraduría? Bueno, sí estamos enterados de ese comunicado que se hizo, pero nosotros estamos atentos, ¿verdad? estamos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque aquí nosotros somos independientes a lo que haga el Estado o alguna institución, si me explico, pero que se apegue a derecho, que haga sus resoluciones claras y objetivas, eso es lo único que a través de lo que ellos me manifiestan y decirles a ustedes, que sean justas, que sean correctas, que sean objetivas y bueno, pues que hagan sus investigaciones, aquí hay que ver un veredicto, una sentencia, porque recuerden que estamos en un Estado donde prevalece la presunción de inocencia, mientras no haya una sentencia, todo lo demás pues queda a su libre derecho de la autoridad investigadora a hacer lo correspondiente. ¿Cuántas investigaciones entonces están en el proceso siendo objeto de la ciudad de la ciudad? Nosotros ahorita no tenemos conocimiento más que lo que se escucha en los medios, vamos a tener conocimiento en el momento que tengamos una cita legal. ¿Ustedes no se han identificado en la investigación ya con los niños que tienen bajo su resguardo? Voy a corregir un poquito, el DIF estatal tiene resguardo a las niñas, niños y adolescentes, hasta ahorita ellos son los que han tenido el cuidado, han tenido la prevención, ellos son los que darían parte si es que haya algo, si haya algún hecho delictoso. Por lo pronto nosotros estamos muy atentos, estamos muy pendientes a lo que pudiera resultar en la investigación. ¿Cuántos niños son los que están bajo el muerto de él? Aproximadamente son como sesenta y siete. ¿De qué edad? Pues oscilan, el padre está más enterado de esto. nosotros con expediente entregamos los menores, sus sedes oscilan entre los cuatro años a diecisiete años. ¿Ustedes nada ahí el comunicado que emitió NIMA no es correcto? No tengo cincuenta, no tengo hombres y mujeres, sería algo totalmente aberrante y si algún medio lo creyó, pues está a un lado. ¿Algún medio se ha acercado a ustedes para que tenga alguna declaración, para ser más precisos en cuanto a la información que está circulando en torno a todo este conflicto, su situación? ¿Algún medio se ha acercado? Yo no tengo conocimiento de algún medio que se haya acercado porque yo o el licenciado debemos estar presentes. ¿Para qué? Para que también no se tergiverse lo que su servidor o cualquiera de los muchachos pudiera decir al respecto. ¿Esta conferencia de prensa no está bien que esto haya retornado pues toda la especulación tenga retornado precisamente todas estas situaciones falsas que empezaron a circular en diferentes medios? No, no es tardía porque si ustedes se dan cuenta algunos medios no decimos todos se han atrevido a a declarar que hay delitos cuando vuelvo a repetir quien tiene la investigación es el ministerio público para que se dé un delito pues tenemos que tener una sentencia tenemos que tener pruebas tenemos que tener una judicialización creo yo que ahora sí afectaron totalmente lo que es la integridad moral de la institución y lo que es realmente la figura del padre de 40 años con esas declaraciones con esas declaraciones dañan totalmente la moralidad el trabajo porque todos estos jóvenes y los que no están presentes pues se sienten adolecidos también ellos están afectados porque no es no fue prudente ni fue totalmente ilícito quien hace esas declaraciones en este momento sentimos que con estas declaraciones que en su curso va a tener la investigación es donde tendrá que resaltar precisamente esas personas que utilizando los medios o a través de los medios hace esas declaraciones entonces los testimonios de estas personas que se filtraron a través de los medios pues los consideran ustedes falsos cuál sería la intención de estas personas de dar estos testimonios bueno no tenemos la identidad de ellos no hay datos se me explicó este hablan de hechos pero como vuelvo a repetir no hay un algo objetivo fundado porque pues cualquier este daño físico moral psicológico pues es la autoridad la responsable la que tiene que determinar si efectivamente hay una lesión mientras pues cualquier persona que no tenga esas facultades utilice los medios legales para probar algo pues es una opinión subjetiva totalmente y finalmente de mi parte para el padre de la ciudad ¿cuál es la situación en estos momentos de la ciudad de todos esos jóvenes que se haga que tienen ya muchas necesidades debido a que se cortaron definitivamente todos los apoyos de gran parte de la población actualmente como la de los niños eso no es obra de una sola persona es obra de la sociedad de Salamanca que creyó en ese proyecto sigue creyendo en el proyecto y ahorita cree en el proyecto de la ciudad juvenil ha sido de la misma sociedad quien tiene la iniciativa de acercarse para apoyar a los muchachos porque yo en lo personal yo no tengo el corazón para decirle sacarnos de los muchachos pues sabes que hay problemas yo no si alguna otra persona más preparada que yo lo hace yo cuestionaría a su humanidad y la misma sociedad a la que se ha acercado a apoyar con la cual soy muy agradecida y a nombre del padre Pedro que muchos de los muchachos llegaron niños chiquitos y ahorita son lo que son porque se les apoyó puede haber sido cualquier persona en cualquier institución actualmente somos nosotros y ellos bueno yo también como dije al principio se me hizo el bien y yo quiero seguir haciendo el bien no sé si por aquí hay otra pregunta sino para dar por concluida ok bueno pues agradecemos mucho a todos los presentes a la prensa que nos dedicó un poco de su espacio y pues estamos aquí muy atentos y bueno pues posiblemente si es necesario vamos a hacerlo a convocarlo nuevamente vamos a darle continuidad pero bueno queda muy claro que pues vamos a tener que actuar legalmente si siguen estas difamaciones esas calumnias de las personas que utilizan a los medios buenas tardes amigos del salmantino es así como concluye esta rueda que se está llevando aquí en las instalaciones de un hotel por parte del asesor jurídico del padre Pedro Gutiérrez Farías y de algunos de los chicos que han vivido en este albergue donde ellos pues obviamente vienen a defender y donde también se hizo del conocimiento de los medios de comunicación y de las personas que nos encontramos aquí presentes bueno que el padre Pedro procedió con una denuncia penal contra todos estos testimonios y acusaciones que se le han hecho en estos últimos días bueno pues hasta aquí llega nuestra transmisión agradecemos mucho que nos hayan seguido mi nombre es Hilda Valdés que tenga una excelente tarde que nos hayan seguido